En el video de hoy veremos la parte 4 de quienes son las parejas de estos galanes turcos, y recordá que podés ver los otros 3 videos donde hablamos de diferentes actores, y hecha esta aclaración debemos decir que estos actores fueron protagonistas alrededor del mundo con sus telenovelas, y hoy veremos quienes son sus parejas en la vida real. Así que sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 hablaremos del famoso Bugra Gulsoy, quien es reconocido por telenovelas como Amor a Segunda Vista, Todo por Mi Hija o Qué Culpa Tiene Fatmaul. Este actor y modelo turco nació el 22 de febrero del año 1982 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que hoy en día él tiene 40 años. Podemos decir que en Turquía Bugra es reconocido por ser un galán empoderado, esto debido a ser fotografiado en diversas oportunidades con atractivas mujeres del medio. Sin embargo, desde hace unos años su corazón le pertenece únicamente a una misteriosa mujer, que en el año 2019 se convirtió en la madre de su primer hijo. Pero empecemos desde el principio de su vida sentimental, y podemos decir que el actor se encuentra actualmente casado por segunda vez, y su matrimonio fue en el año 2011, cuando había estado con la actriz Burkukara, pero la unión de estos dos actores no había durado demasiado, ya que luego de haber estado un año comprometido, la pareja tomó la decisión de separarse, es decir, en el año 2012. Y luego de este gran desamor, el actor estuvo soltero hasta el año 2014, donde conoció a Nilufer Gurbuz, quien es hoy el amor de su vida. Y de ella podemos destacar que es hija del ex futbolista famoso originario de Turquía. Y ahora volviendo a ellos, te podemos mencionar también que decidieron casarse en septiembre del año 2018, es decir, ya hace un poco más de cuatro años que están comprometidos. Y como dato curioso, te podemos mencionar que la prensa turca especuló que en aquel momento la actriz había realizado el casamiento ya estando embarazada, algo que tiempo después se logró confirmar, ya que la pareja en el año 2019 tuvo a su primer hijo, el cual se llama Asem. En el segundo lugar de esta lista hablaremos del famoso Halit Erzhenç, quien es reconocido por telenovelas como El Sultano y su mayor éxito como honor en Las Mil y Una Noche. Este actor y modelo turco nació el 30 de abril del año 1970 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente él tiene 52 años. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre su vida amorosa, ya que el actor en el año 2007 se casó por primera vez con Yisem Sohizaldi, pero su amor no duró mucho, ya que la pareja de actores se separó en el año 2008, es decir, solo un año después. Y para destacar de esta situación, podemos decir que muchos medios turcos habrían especulado que Halit habría roto la relación porque sería luego su nuevo matrimonio, ya que al momento de separarse estaba grabando la novela Las Mil y Una Noche, donde conoció a su coprotagonista, Bergus Arcorel, con quien empezó a conocerse dentro de las grabaciones de la telenovela, y al finalizar las mismas decidieron casarse. Es decir, en el año 2009, Halit Erzhenç se casó con la bella Bergus Arcorel, y actualmente la pareja de actores sigue junta luego de haberse comprometido hace más de 12 años. Y para mencionar de ellos como pareja, podemos decir que tienen dos hijos. Uno de ellos se llama Ali Erzhenç, y nació el 7 de febrero del año 2010, por lo que actualmente tiene 12 años. Y el segundo hijo se llama Hannah Erzhenç, quien nació el 9 de marzo del año 2020, por lo que actualmente solo tiene 2 años. Y la mejor noticia es que desde el principio del año 2021, la pareja anunció su tercer embarazo, y esta vez había sido una niña, la cual se llamó Leila, y nació el 8 de noviembre del año 2021, por lo que la familia se agrandó a 5 integrantes. Y la actriz compartió la noticia a través de un post en su cuenta de Instagram. Y hace unos años, esto decía la actriz sobre su esposo en una entrevista. Como marido, es muy tierno, hace sorpresa, es cariñoso, me abraza mucho, es elegante y le da importancia a quien quiere, a la persona que tiene enfrente, es un hombre maravilloso, es buen padre y buena pareja, siempre hablo con él y le consulto todo, tenemos una vida totalmente compartida, siento que somos una unidad y es mutuo. Y para cerrar con esta pareja, actualmente podemos decir que se encuentran en Londres, aunque por el momento ninguno de los dos ha comentado nada de los motivos que lo llevaron a mudarse con toda su familia a Gran Bretaña. Posiblemente tenga que ver con los proyectos profesionales de Jalit, dado que Bergusar actualmente solo se dedica al cuidado de sus niños, aunque quizás también deseen dar una mejor educación europea a sus hijos, y por eso la decisión de mudarse. En el lugar número 3 hablaremos del famoso Cagata y Blusoy, quien es reconocido por telenovelas como Metsesir, el protector para Netflix o Icerde. Este actor y modelo turco nació el 23 de septiembre del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente solo tiene 31 años. Y ahora sí, pasando su vida amorosa, podemos decir que tuvo una relación con la actriz turca Serena Icerikaya, su coprotagonista en la novela turca Metsesir. Y fue justamente gracias a esto que se enamoraron en el estudio de grabación a comienzos del año 2014, cuando ya llevaban gran parte de la novela grabada. Y como suele suceder en estos casos, los primeros meses fue en secreto mejor guardado de todo el elenco, al punto tal que los medios turcos no pudieron encontrar una sola foto de ambos juntos. Sin embargo, la relación no duró demasiado, y la pareja se separó solo tres meses antes de terminar el rodaje de la novela. Luego, entre el año 2016 y 2017, el actor comenzó una relación con la también actriz turca Durgu Sarcin. La relación ocurrió al igual que la primera, conociéndose en una novela que grabaron juntos en este caso la novela Icerde. Hablamos de Kagata y Blusoy, quien interpreta a la protagonista de Sarp Shilmaz, y Durgu Sarin la encargada de encargar el papel de Sema. Y desde entonces hasta hoy en día los actores están juntos, pero han pasado por incontables rumores de separación. Y el más fuerte se dio en el año 2021, cuando según dicen los periodistas, la decisión del actor de no aparecer en público con su amada mujer y no de publicitar la relación por temor a dañar su carrera. Esto fue lo que molestó mucho a la actriz, que sufrió durante tres años. Sin embargo, cuando el actor le anunció que quería a la prensa hablar sobre sus nuevos proyectos y no sobre su vida personal, y que no mostraría la relación en público. Esto hizo que se le acabe la paciencia. Además, según los informes, Durgu se siente ofendido porque Kagata y siguió a su exnovia en serenarse de Ikasha en Instagram. Pero pese a todos estos rumores, en mayo de este año 2022, la prensa se encontró en una salida de los actores y Kagata comentó lo siguiente. Y en el cuarto lugar, pero no menos importante, hablaremos del famoso Birkan Sokulu, quien es conocido por telenovelas como La Pasión del Deseo o Almas Heridas, o también conocida como Inocentes. Este actor y modelo turco nació un 6 de octubre del año 1985 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente él tiene 36 años. Y ahora sí, pasando a hablar sobre su vida sentimental, primero debemos destacar que el actor se casó con la actriz Asli Ember en junio del año 2012, pero el romance no prosperó y más tarde, luego de tres años de casados, se divorciaron en agosto del año 2015. Y en el año 2016 empezó a salir con la actriz Berrak. La pareja venía muy sólida y hasta había rumores de casamiento, cuando con una decisión sorpresiva anunciaron su separación luego de tres años de noviazgo. Y se ha sabido que la pareja dijo su círculo cercano lo siguiente, esta decisión es irreversible, y que Berrak se fue al extranjero por un tiempo para recuperarse y recuperar la moral. Y actualmente maté una relación con Eda Gurkainak, una mujer casi 10 años más joven que Ailey recientemente ha declarado lo siguiente, al principio vivíamos en diferentes ciudades, en diferentes zonas horarias, nos enseñó a valorar el momento en el que estábamos juntos, empezamos a pasarlo genial, tenemos una energía positiva y feliz, nos hacemos la vida más fácil. Fue lo que contó en una posibilidad el actor. Eda estudia en Estados Unidos cuando empezaron a salir, de ahí que lo tuvieron un poco difícil en primer momento, pero superada esa barrera ahora disfrutan de su relación, la cual ya lleva dos años, y que se comenta que puede acabar en una boda muy cercana. Y lamentablemente hasta acá llegó la parte 4 de viendo quiénes son las parejas de estos galanes turcos. Recordá que si este video te gustó y si quisieras una quinta parte nos lo dejas saber en los comentarios y si dejas tu like. A continuación también te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que los veas.